Es la recta final de un rodaje que comenzó en agosto. Músquiz, Sopelana y Urdeibay son los escenarios de Cámara Obscura, la historia de Anne, una niña de 12 años que pierde la vista en un accidente. O sea, que intenta ser como los demás chicos. Anne descubre la fotografía de la mano de su tío Antonio, quien también será su primer amor platónico. Con su cámara, Anne va grabando cosas que nadie quiere ver. Ella, que en principio no ve, igual va a ver cosas que los demás, los que vemos, a veces no podemos ver. Ella seguía mucho a través de los sonidos y nosotros también lo que intentamos con la cámara muchas veces es seguir los sonidos. Cámara Obscura es el primer largometraje de Maru Solores. La realizadora quiso que el papel principal lo protagonizara una niña invidente, ya que Lynn Duarte fue seleccionada tras varios castings en los que colaboró la ONCE. La gente que tenemos discapacidad visual, podemos hacer las mismas cosas que hacen las demás personas. El rodaje de Cámara Obscura finalizará a principios de octubre y la película se estrenará la primavera del año que viene.